¿Qué es la respuesta de los consejos de salario? De 1940, de la década de 40, estamos muy lejos de eso. Entonces, para nosotros puede haber consejos de salario, pueden convocarse en la medida que modifiquemos algunos aspectos. Por ejemplo, el laudar para toda una rama de actividad es muy injusto. Una cosa es un supermercado que tiene 1.500, 2.000, 3.000 empleados, y otra cosa es un almacén de barrio con 3, 4 empleados, porque sin embargo están en la misma categoría. Entonces, fijar un salario que puede pagar por el volumen de venta el supermercado, pero no el almacén, tiene dos resultados. O lo echan al muchacho del almacén, porque no le pueden pagar todo, no se cumple el laudo. Además hay relaciones laborales distintas. Nosotros creemos, por ejemplo, en relaciones de trabajo, ¿por qué no empezar a laudar incorporando los incentivos de más productividad, de participar en las ganancias, de premios extra cuando se cumple una exportación en tiempo, o cuando se logra un buen negocio por parte, o se mejora la calidad, los círculos de calidad? Es decir, tenemos que la relación trabajador-empleador, empleador-trabajador, mejorarla. Nosotros estamos contra la lucha de clases. Creemos que son socios a la larga, el trabajador y el patrón. ¿Por qué? Porque si bien tienen intereses distintos, el trabajador quiere más salario y el empresario quiere más ganancia, hay momentos que se encuentran, ¿qué es dónde? Que la empresa marche bien. Si la empresa no marcha bien, no hay salario y no hay ganancia. Así que, en ese sentido, estamos tratando de cargar las nuevas relaciones laborales. Muchas gracias. Patricio Fratoqui, por supuesto, la pregunta es qué haríamos para bajar combustibles, alimentos, electricidad, comunicaciones. Bueno, sería el sueño del pibe poder tener una llave y decir voy a bajar esto, 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 esto. A nosotros lo que nos comprometemos en alguno de los rubros que a ti te interesan es, en alimentos, eso, inmediatamente, suprimir el IVA que a la canasta básica le puso el actual gobierno. Bueno, hasta este gobierno la canasta básica no pagaba IVA, este gobierno le puso el 10% a los fideos, el arroz, el aceite, las cosas mínimas. En cuanto a los combustibles, es una vieja aspiración nuestra y esa sería la mejor manera de darle un impulso a todo el país. Si mañana vamos a poner un ejemplo, pudiéramos coger 10 pesos la nafta y el gasoil, inmediatamente, al día siguiente, en el bolsillo de la gente, ya sea la que usa nafta para pasear, ya sea el que usa diésel para pasear o diésel para trabajar, o tractores y cosechadoras, son maneras de mostrar que podemos al país darle un alivio y a la producción una mejora de costos. Vamos a ver cómo nos dejan las cuentas estos amigos de frente, ¿no? Pero esa es nuestra idea y va a estar en el programa de gobierno. Chao. Chao.